Vamos a hablar sobre el movimiento armónico simple Vamos a presentar una descripción matemática del mismo Comenzaremos con una ecuación clave La ecuación que rige el movimiento armónico simple corresponde a el desplazamiento en función del tiempo Ese desplazamiento en función del tiempo tiene como variables la amplitud del movimiento la frecuencia angular y el ángulo de fase Además, existen otras variables a partir de la ecuación clave que podemos determinar Otras variables que nosotros podemos determinar serían la velocidad, aceleración, velocidad máxima, frecuencia, periodo la masa, la constante elástica, fuerza, energía cinética, energía potencial En fin, a partir de esta ecuación y alguna información adicional podemos tener mucha información del movimiento armónico simple Además, es importante en el movimiento armónico simple tener un modelo Un modelo simple corresponde a un sistema masa-resorte Si nosotros tenemos esta masa aquí unida al resorte y la desplazamos de su posición de equilibrio hacia un lado, por ejemplo, si estiramos y luego la soltamos, habrá un movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha y ese movimiento corresponderá a un movimiento armónico simple En el caso en que despreciemos o no tengamos en cuenta el efecto de la fricción Entonces, de manera ideal, diríamos que la masa unida al resorte se comportaría como un movimiento armónico simple Veamos otro detalle A partir de este modelo entonces, cuando el movimiento empieza, el objeto de masa conocida empieza a moverse a uno y otro lado y lo podemos registrar tendríamos entonces lo que aquí llamamos una descripción gráfica Entonces, en esa descripción gráfica va a aparecer la forma como se va a comportar la masa que esta unida al resorte En el caso ideal, repetimos, que se va a mover hacia uno y otro lado Es decir, en este caso, la masa mueve a izquierda y a derecha que son posiciones En el gráfico, esas posiciones están sobre el eje vertical o eje X como aparece aquí Entonces, se va a mover hacia un lado en el eje vertical y sigue hacia arriba y hacia el lado Y por otra parte, tenemos el eje en este caso horizontal que corresponde al tiempo Es decir, cómo va evolucionando el movimiento en función del tiempo Esta es una forma de describir el movimiento armónico simple Por otra parte, podemos tener otra forma de describirlo y le vamos a llamar la descripción matemática Normalmente, uno puede considerar un bloque de una masa cualquiera conocida 20 kilogramos unida al extremo de un resorte que oscila con movimiento armónico simple a lo largo del eje X tal cual como lo muestra el modelo, por ejemplo Nosotros consideraremos que inicialmente en un tiempo T igual a 0 la masa está ubicada a una posición de menos 4 centímetros alejado del origen que hemos llamado X igual a 0 y en ese momento, cuando está a menos 4 centímetros tiene una velocidad de menos 15 centímetros por segundo y tendrá una aceleración de 100 centímetros por segundo cuadrado Hemos dado una descripción, que yo llamo matemática de un comportamiento como este, en un movimiento armónico simple En ambos casos, la intención es que cualquiera de los dos caminos ya sea la descripción gráfica o la descripción matemática nos conduzca a poder determinar la función de posición o la ecuación de posición X de T Para tal razón, debemos entonces nosotros obtener o determinar las variables A de la amplitud omega de la frecuencia angular y phi del ángulo de fase Veamos ahora la parte experimental de cómo se comporta un movimiento armónico simple o una masa unida a un resorte Bueno, ya vimos en la parte experimental dos ejemplos de movimiento armónico simple Volvamos entonces a la gráfica En la gráfica observamos que los objetos se mueven a uno y otro lado de la posición de equilibrio En este caso la posición de equilibrio con el eje X será 0 Y lo máximo que, por ejemplo, en esta gráfica se desplaza desde ese 0 es menos 10 hacia abajo y más 10 hacia arriba Eso corresponde a la amplitud Por otra parte, si observamos desde este inicio en la gráfica El objeto se mueve hacia abajo Luego sube y llega a ese punto que es el equivalente donde inicialmente se encontraba En este caso, el tiempo que ha transcurrido en ir desde esta posición inicial hasta ese mismo punto corresponde a un periodo En la gráfica de ese periodo sería equivalente a 16 segundos Con este periodo, entonces, nosotros podemos calcular o determinar la frecuencia angular Por eso tenemos este elemento aquí Para indicar que la frecuencia angular la podemos asociar a el periodo que correspondería a el tiempo que transcurre en una oscilación completa La frecuencia angular en este caso sería 2pi dividido entre el periodo Por otra parte, este punto aquí inicial que está señalado con la flechita verde se puede relacionar y notes el símbolo con el ángulo de fase que es la otra variable en mi ecuación o mi función de posición Este ángulo de fase está asociado a la posición inicial es decir, cuando el tiempo t es igual a 0 que estamos considerando para el movimiento A partir de esas condiciones y de otras condiciones del ejercicio podemos nosotros calcular o determinar el ángulo de fase Normalmente, este ángulo de fase es un poco más complejo de determinar o de calcular Se necesitan unas ecuaciones complementarias o unas fórmulas ¿Sí? Bueno Como tips o como ayuda tendremos los siguientes Analicemos el ángulo de fase Vamos a considerar que el movimiento está sobre un eje horizontal tal cual como el modelo que hemos tenido en la diapositiva anterior este modelo aquí horizontal Bueno entonces vamos a considerar por ejemplo que el movimiento se desplaza desde la máxima amplitud positiva hacia el lado negativo ¿Sí? Va en esta dirección Es decir el movimiento se moverá de derecha a izquierda y luego regresará para completar una oscilación y así continuará indefinidamente Bueno de acuerdo a esta convención que hemos obtenido tenemos aquí a la derecha más a el cero en el centro y menos a del lado izquierdo Bueno de acuerdo a esto queremos determinar en principio las características para el ángulo de fase phi Es importante notar que cuando se desplaza desde más a hacia el lado negativo de menos a los valores de phi serán positivos Y hay tres ángulos conocidos Si el sistema en tiempo t igual a cero arranca desde la máxima amplitud en este caso el ángulo de phi sería cero Si por alguna circunstancia ya el movimiento está dado y cuando cronometramos el tiempo t igual a cero se encuentra justo en la posición de equilibrio moviéndose desde más a hacia menos a en esa posición de equilibrio el ángulo de fase phi será de phi medio y si corresponde en el extremo negativo menos a el ángulo de fase será phi Por otra parte cuando viene en sentido contrario desde menos a hacia más a los valores de los ángulos serán negativos de manera que entre menos a y cero los valores oscilarían entre menos pi y menos pi medio y si el inicio de la gráfica es entre cero y el valor de a moviéndose desde menos a hacia a el valor del ángulo de fase estará comprendido entre menos pi medio y cero Ahora miremos una gráfica en esta gráfica el inicio aquí veamos el eje del tiempo arranca en este punto más o menos un punto intermedio entre más a y esta línea que está en la mitad entre más a y menos a y por lo tanto corresponde a la posición de equilibrio Es importante notar que en este caso como está entre más a y cero el valor debe estar entre cero y pi medio y como va de más a hacia menos a viene en este sentido en esta dirección perdón entonces el ángulo será positivo por otra parte si lo observamos acá partiendo del mismo lado pero ahora va de abajo hacia arriba el movimiento eso implica que va desde menos a hacia a entonces va a tomar valores entre cero y menos pi medio de igual forma si se encuentra justo en este momento acá entre la posición de equilibrio y menos a y se va moviendo desde más a hacia menos a el valor que corresponde ahora del ángulo de fase estará entre pi medios y pi y si lo miramos hacia el otro lado cuando ahora va desde menos a hacia a es decir que en este caso de la gráfica va subiendo el valor del ángulo de fase estará entre menos pi medio perdón entre menos pi y pi medio esto puede ayudarnos a ubicar el signo del ángulo de fase y estimar más o menos donde está sin embargo es necesario hacer algunos cálculos y utilizar algunas fórmulas para determinar el valor exacto del ángulo de fase de fase de fase de fase de fase Gracias por ver el video.